Hola a todos muchachos, estamos aquí en un lugar muy especial que algunos van a saber que lugar es con el simplemente el hecho de verlo pues qué hacemos aquí nos han llamado por segunda ocasión para poder entrevistar este lugar porque la verdad es que las personas de los dueños de este lugar vieron nuestro vídeo en la pasada que no sé si se acuerdan la paja también y le gustaron, le gustaron, fliparon con ese vídeo y comenzaron a mostrar más cosas he estado aquí, he llegado, creo que mi compañero ha sido muy concreto con las palabras que han dicho esas personas nos han llamado porque quieren que rectificamos el vídeo que hemos hecho, o sea, estar ahí y y a la otra orilla y del y donde ¿Dónde está usted? Ah, yo estoy de aquí. Yo soy de aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Me contaron que en la casa de Olmedo? No. Que esa vaina está embrujada, dijeron. No, 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 no. No, 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 no. Voy a encargar a la señora que está ahí. Ah, está embrujada a la casa de Olmedo. La señora dice. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oiga, ¿y por qué los pobres están así? Como un loco. Es verdad. ¿Y si nos cogen a nosotros? No. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Unos mierdo ya. Pero son cuervos. Cuervos son, ¿viste? Cuervos, güerga. Oiga, ¿y nunca se ha virado con esto así cuando está...? Bueno, después del viaje de rebotecito, pues... Regresemos a donde todo empezó. Bueno, chicos, hemos entrado una vez más a la casa que supuestamente está embrujada porque... En la primera parte que hicimos, hemos venido... Hemos venido... Esta vez no es guardia. De donde ya se había. Y... Hemos venido a... Una vez más a un perro y que... No sé quién, eh... Que... Hemos venido más a la vida que esto. No sé. No sé. No sé. No sé. Debo ver... ... ¡Nosotros loiße! Debo ver cómo te hablas y te tienes que decir que estás bien. No te en realidad vamos a ir. Pero con munición casi no se va a entender todavía. Porque ya Raj... Bueno, pues no se acuerdan que aquí en este rinconcito nosotros habíamos hecho una entrevista al guardia ese día Que le preguntamos sobre la casa que está embrujada y toda esa porquería O sea, algo paranormal, de terror o... Sí, la verdad la gente estuvo muy... Muy con chispa Te puedes meser ahí como un gilipollas Y... Puedes traer a tu abuelo aquí al lado a meserte O a mi O a ti simplemente Sigamos con el recorrido muchachos Pero lastimosamente aquí no está el guardia para... El guardia para comenzarlo a joder porque esa es la necesación Con el guardia un poquito... Ojalá y espero que llegue el día mismo Mira muchachos hemos encontrado una sala de que... Esto no lo habéis mostrado en el anterior video Oye, aquí estaba Colón Bueno... Yo pensé que era Jesús Es un gilipollas Mira, aquí está la televisión donde veía el dosbor Y nada... Le venía a hacer sus maldades aquí La verdad aquí se ponía a ver así... Ah, las sirvientas ahí... Sí, sí A ver, mira... Y un poquito el huequito, el huequito Todas las chicas que estuvieron presentes aquí Aquí mira, aquí están los Dr. González de Medina O sea, de Viteri Todos estos han... Todos han venido a ver una película aquí O sea, no por aquí Todos estos son los que... Aquí hay un... Un armador que... Es historia, esto simplemente es historia Huele a historia Soy homosexuales, no sé... Ya... No sé si me entienden... Ahí está ahí... Mira, las bocinas... ¿Las bocinas para... No, poner un máximo odio... No, 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 no... No, no, no... Lo enseñamos en el otro video Pues aquí... Ocan se cargará de esas cosas... Pero... Disfruten esto... Un poquito del conocimiento de la casa de Olmeo Porque sí... Esta es la puerta... O sea, sería esta la puerta principal Para entrar arriba... O sea... Aquí puedes llegar en Canoa... Allá del mar... En Canoa... O sea... En Canoa puedes llegar aquí con tu madre... Con tu padre... Si se quieren conmigo... Entonces hagamos el amor por el teléfono ya... Mira, aquí están los gallos de bolo... Ah, sí... Los acompañaron bolo... Ahí están... Se te han escapado... Cocoro, 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 Cocoro... Aquí está la cultura de... 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 De Barcelona... ¿Qué dice el tema para la patria? Nada... Fueba... Fueba... ¡Es un cojo chino! Vamos hacer... Un... Una preguntita... Comenta amigo... Hola, ¿cómo vamos? Buenas. Nosotros como turistas de Guayaquil hemos venido a entrevistar al señor Romero. ¿Usted qué sabe de lo que hizo por la...? Porque nosotros somos de Guayaquil, no sé si queremos saber. Estamos haciendo una red de prensa aquí. No sé nada yo de eso. ¿No sabe nada? No, no. Aquí puede hablar con el guardián. ¿Y usted no se ve aquí? No sabe nada acerca de la casa. O sea, porque nos han dicho que está como un poco empujada así. Hay que hablar con el guardián. Sí, pero... Sí, el guardián no está ahorita porque ya mismo viene. Ya mismo viene el cambio. Y por eso queríamos entrevistar más que sea a las personas que están cerca de aquí. Y... ¿Y una pajarita no está por aquí? Por si acaso. Pajarita. Una vez se nos perdió una aquí. Nos hemos encontrado. Como usted vive por aquí... ¿Pero qué tiempo? Un... Un mes atrás. Ah, no. Aquí viene gente desconocida, compañero. Aquí viene gente desconocida. Y me preguntan a veces... Estoy allá en el carretero. Sí. Me dice, ¿a dónde queda la casa de dormido? Le digo, vaya por aquí recto. Aquí hay una flecha. Ahí. Gente particular. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Alfonso Espinosa. Alfonso Espinosa. Bueno, gracias. Ya. Muchas gracias. Con Dios. Bueno. Alfonso, vete a. Oiga. Ya está acostumbrado, pues. Ah, ¿se vino a bañar? Sí. Seguramente por aquí mi pajarita ya te haría... Se... Se... Se ahogó entonces mi pajarita. Porque... Tiendo tanta agua... Se pudo haber muerto. O sea... No te importaba nada. Nada, nada. Sí. A la vez le encuentre usted y... Cuando venga la próxima vez. Porque vamos allí. Sí. Hay cosas... Tiene la gente que viene así aquí a bañar. Ahora que... Hoy ya que estamos... No, no. No, no. Aquí... Hay dos minutos aquí. Llevan hasta 10, 12 personas. Para bañar. Intente. Los antes son los que están ahorita. ¿Pero te vienen a bañar o a hacer otras cosas? Para bañárdenos. ¿A qué jugar? Aquí pueden hacerlo. Sí. Vienen a hacer cosas... Jugué todas. Sí. Y... Ustedes también creo que vienen acá a jugar un poco. O sea... Ya. Ya. Se cae. Porque... Tendré que ir a salvarlo. Como la pajarita. Ya. 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 Pues se cae. Allá va un pajero. Cuidado. Tírese. Tírese. No, no. No, no. Es una caja. Tírese. Pero... Pero... Miren, miren, miren. La pajarita. La pajarita. Por ahí está. Oiga, y la pajarita me decía hola. Soy la pajarita a veces. Si vengo a un hombre, me le tiro la arriba y a ustedes, seguro se les va a tirar. Ya. Ya. Saco, me esa bua. Cuidado. Cuidado con cocorilo. No, no. No. ¿Puedo jugar? No, es que lo voy a mover. Lo vamos a estar aquí observando para que no le pase nada, ok. Pero después de estar uno de dos horas, ¿y usted va a estar ahí? Nosotros, sí. Nosotros vinimos de una familia muy humilde, entonces... Le podemos cepillar si quieres la espalda Le damos un corte de pelo No sé si quieres Bueno señor Alfonso Nos vemos Si me ve la pajarita Me le tiro arriba a usted Allá va un pajero Personas así necesitamos en el mundo Bueno chicos aquí mi compañero Calderón Va a mostrar las partes de la naturaleza Es muy importante Aquí afuera de la casa Aquí tenemos los gallos de bolo Corrense Dale un palazo ¿Qué más nos encontramos aquí? Es como baño Para hacerse una poronga La verdad es que está muy Muy interesante Un tanto oxidado pero aún sirve Exacto Punto sale un domono Vamos a ver qué está haciendo el señor Después de un largo momento Se trata de una par No sé vamos a esquiar Bien Bien señor Alfonso Bien Pensé que se había ahogado Se vengan a revisitar Ya Ya Te bajas a intentarlo Y me puedo bañar ahí Me puedo bañar Con usted Con usted ¿Me puedo bañar con usted ahí? No 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 Esperamos otro rato Vamos a ver cómo está Si aún sigue vivo Se está lavando el pene En la parte íntima Se está lavando el pene En la parte íntima No 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 Esculpa ¿Una sirena, oye? Perro gargajo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo No, no Mira— Move the hand, señal de Fogando, por favor Fue en este momento que él sabía que él se f***e. Bueno chicos, este señor el guardia que nos atendió la otra vez, estaba un guardia que no conocíamos y se le veía cara de gilipollas, entonces hemos decidido grabar las partes que estaban buenas y el señor de Alfonso, el señor Alfonso que es una gran persona que nos lo mostró que es un tío de puta madre, o sea, y bueno ya nos vamos a ir, estamos a punto de coger la canoa, entonces... Gracias por ver el video Gracias por ver el video